para la toma de decisiones. Una de las notas que se destacaban el día de ayer es la lucha encarnizada que hay en la delegación Miguel Hidalgo con esto de las encuestas. ¿Se están agarrando con todo, no, Juan Carlos? Sí, el contexto es muy rápido, Eduardo. Sale el desplegado este en contra de la hermana de Xochitl Galvez. Luego, ayer en la tarde, sale una nota en el Universal donde se exhiben los contratos, los supuestos contratos del esposo de Xochitl Galvez que ella benefició. Hoy salen tres encuestas. En la de Reforma es prácticamente empate técnico entre Razú y Xochitl Galvez por el margen de error de la encuesta. La de Mitofsky le da delantera a Razú de 45 contra 33. Pero en Reforma posiciona a Xochitl Galvez con 33% ¿no? Sí, y trae un porcentaje de error la de Reforma de 3.8%. Quiere decir que prácticamente es un empate técnico. Pero la guerra de encuestas ya se desató, Eduardo. Dos encuestadoras dicen Razú va a la cabeza, una encuestadora dice hay empate técnico. Entonces están andando con todo. Y sí le han tenido miedo a Xochitl Galvez. Evidentemente sí, porque es una mujer honesta y que habla de frente con la ciudadanía. Pues a ver cómo les va el 7 de julio. Por lo pronto ahí con lo del verde ecologista. Ya el día de hoy en el Instituto Nacional Electoral se está discutiendo si se... Le quitan el registro ¿no? Le quitan el registro ¿no? Tenemos en la línea al senador Carlos Puente Salas. Él es senador por el estado de Zacatecas. Y senador te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. Hola ¿qué tal Eduardo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de saludarte y de saludar a tu importante auditorio. Tú eres senador por el verde ecologista, por tu estado. Y yo te preguntaría con respecto a lo que está sucediendo en el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es tu opinión y cuál es la postura de tu partido? Bueno mira, déjame comentarte que más allá de que soy senador de mayoría por el estado de Zacatecas. También tengo la oportunidad de ser coordinador de mi grupo parlamentario en el Senado de la República. Y participo como representante del Poder Legislativo. Como consejero del Poder Legislativo aquí en la mesa del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En donde en estos momentos nos encontramos precisamente discutiendo. Y permíteme aclarar algo. No es si le quitan o no el registro. Si no hay, están presentando una solicitud. ¿Seis partidos? Sí, para que se atienda un punto de acuerdo. Una petición, si me lo permites, inadmitible. Porque no es la instancia en donde se debe de presentar. Aquí las personas que lo han presentado dicen, bueno pues háganle como puedan, encuéntrele como sea, y eso no puede ser. Creo que para eso los mexicanos, las mexicanas nos hemos dado y dotado de un marco legal jurídico al cual nos tenemos que apegar. No simplemente traer ocurrencias y ver cómo le podemos hacer. En el orden de ideas que estás presentando y con lo que dices, ¿no sientes que ha abusado el Partido Verde en estas coyunturas legales como para que se vaya por la línea indebida y no respetar las normas? De ninguna manera. Y déjame te explico por qué. Todas las violaciones que se dicen que se han hecho sistemáticas, bueno, o se dan cuando vinculas los informes legislativos con todas las actividades de difusión ordinaria del partido político. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros somos un partido que se apega a su estrategia que tiene de comunicación, que se apega a los principios y que somos muy congruentes. Cuando vinculan en una modificación de criterios, porque hay que recordar, nuestros informes legislativos los venimos siendo desde el 2006, pero además estos los iniciamos en septiembre del 2014. Y en tres ocasiones de septiembre para acá, en tres ocasiones, la autoridad electoral nos dijo que los hacíamos bien, que los difundíamos bien y que los pagábamos bien, tres veces. Oye, senador, se nos va rapidísimo el tiempo. Yo nada más te quisiera pedir un favor. ¿Esto qué quiere decir? Que no hemos violado la ley. Es como aquel, yo te digo, ¿dónde estaba la autoridad? Que nos dejó seguir violando entonces la ley cuando ellos lo sabían. Yo te pediría un favorzote. Están todavía discutiendo. ¿Habría posibilidad de que el día de mañana nos tomaras la llamada o nos acompañaras aquí en esta mesa de trabajo para darte más tiempo y poder platicar al respecto? Exacto. Es importante especificar muy bien por qué han sido esas multas, que no ha sido una violación sistemática reiterada. Bien, pues ya está aclarado y me gustaría ver la posibilidad de que el día de mañana, ya una vez transcurrida esta discusión, nos pusieras en contexto. Muchísimas gracias, senador Carlos Puentes Salas, por habernos tomado la llamada. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos escuchamos el día de mañana. El punto crítico. Fórmula FM.